Pero no es para tanto, porque en la Inter él nunca fue tan hardcore, en octavos te sacaron cagando y no sos McDonald's porque nunca libra a los cuartos. Buenas familia, ¿cómo están? Gente de Twitch, por favor, saluden a YouTube, que está la gente por ahí. Estamos a nada de llegar a los 100.000 y vamos con todo el ki, con toda la energía. Vamos a votar la primera batalla de la jornada 1 de la temporada 6 de FMS España. Menak contra Mecha, el primer traspaso de la historia de la Regénesis, el primer traspaso anunciado, que fue Mechita. Se enfrentaba contra nada más y nada menos que Menak, que la temporada pasada, si no recuerdo mal, quedó en tercera posición en una liga muy competida. Y además se enfrentaba Menak en la ciudad en la que Menak le ganó a Gacir y Menak jugando en casa, o sea, tenía un verdadero reto, Mecha. Y además jugando de visitante. Así que nada, vamos a ver mi votación, lo que pienso yo acerca de la batalla numéricamente y a ver quién me gana. ¿Qué es lo que? Vamos. ¡Tres, dos, uno, diez! No pierdo una, la ciudad sí que es inoportuna, Memo, así que sabes que a este tonto le puedo. Si crees que vas a venir a casa para ganarme de nuevo, es que has nacido un 30 de febrero. Por el inicio. Los sueños, sueños son, dijo Calderón, y con esa barca yo voy a salir campeón. Los sueños, sueños son, y se te olvidan esas cosas, hago que accedas a ellos, ese efecto mariposa. Oh, yes! Madre mía, hermano, primo. Así que te lo digo, cabrón, te ha tocado conmigo y vas a salir perdedor, pero hoy me porto bien en mi casa, soy buen anfitrión. Dime si o no, crees, la realidad tú no la puedes ver. Yo soy hijo del mal, ¿qué me vas a contarte? Saco del hotel, duértes en el hospital, hoy en día. Hay antes y un después, putos participantes, sé que acaso no me ven. Un medio, un medio gramo y un argentino en medio, por medio mata a su hermano. ¡Oh! ¡Venga que me estás contando ya, chaval! ¿Sabes que te voy a quitar? Yo soy claro, soy claro, chaval. Bienvenido a la bomba, aquí es Onda Vital. Está, está, por eso me acordé de Dragon Ball, Dragon Ball Bars. Dos, tienen técnicas, el flow, sí, uno y medio, de hecho. Y uno y medio en escena, el mejor punto de mera que en la batalla, recordad. Ya que arrancamos nueva temporada, como voto yo las casillas. Es lo único que cambio el formato de FRF. Cero, disposición nula, cero y medio, dar el mínimo. Uno, hacerlo bien. Una y medio, una muy buena disposición en el apartado técnica, flow, escena. Y dos, una disposición excelente. Por tanto, para mí, en técnicas cumple, menac, cumple por lo mínimo. Una y medio en flow y no medio en escena. Vamos con Mecha. Sí, estoy medio fanzine. ¡Tú no para Mecha, malafuca! Una, tres, dos, uno, tiempo. Manos al aire, granada, vamos a hacer que explote la azada y salga todo. Maturin viene a buscar el oro. Yo también canto, pero lo hago en mi modo. No quiero una visa, Ramsey, yo quiero grabar una color. Sí. Ok, y yo no tomo alcohol. Manas pa' acá, pero Maturin es quien te saca. Lo hermoso es un vampirio, mientras que soy un estaque. No me hace falta escopeta para tirar las pétalas. ¡Oh, yes! ¡Oh! Quieren ganarme en el beat. Sabe muy bien cómo hacerlo, pero soy el Maturin. ¡Ja! Hay muchas competidoras en mi país. No me hace falta pensar porque ya le gané a Tink. ¡Yes! Y Maturin siempre vuelve de onda. Si estoy Mortal Kombat, X-Rai te gana el Kombat. Habla del mejor y eso ya lo sé. Hoy soy el Dibu Martínez. ¡Me merezco ese deber! ¡Oh, Dios! Eso no me gustó. Dos tildes. Dos tildes. No es una tilde un visto realmente. Una tilde es un acento. Bueno, ya se refiere al acento, ¿no? Dos tics, ya. Yo creo que se equivocó ahí. Voy a dejarlo en uno por el intento, porque el punto no es malo. Las técnicas sí, con las dilogías, el flow muy acelerado. Y este no uno y medio si la comproba. Arrancan parejitos. Quizás un poco por encima, Menak. Vámonos. Let's go. ¡Ah! Puede ser un modismo, ¿eh? Puede ser un modismo, hermano. Pero igualmente, es mi votación. Así lo voy a ir a dejar y esta temporada no lo voy a cambiar. ¿Dónde está esa bienvenida? O sea, en Argentina igual se dice tilde al tic. Joder. Tildes la marca de acentuación. Grand on mode. Kick back. Terminó de rapear mecha. Seguimos. Pregunta al señor Menas. Yeah, yeah, claro que sí. DJ Verse. ¡A tu magia, papá! Yeah, 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 yeah. Y esas manos en el aire, ¿dónde están? ¡De granada! ¡De granada! Yeah, yeah, yeah. ¿Qué lo damos, Andrés? ¡No! ¡Uno! ¡Pregunta! Oye, Mecha, tu nombre es Tomás. ¿Qué es lo que tomas? La verdad que nada, el alcohol no me condiciona. Yo lo que tomo son consejos de las personas. Y me dijeron que venga y que te diga que me la comas. ¿Y qué es lo que más echas de menos? La verdad que a los argentinos porque saben que los quiero. Echo de menos a mis amigos y a mis compañeros. Pero juro que vengo por el oro que nos merecemos. ¡Oh, yes! ¿Y qué opinas de este escenario? Que me gusta bastante y que acá si hay gente de barrio. Lo que me molesta es que enfrente tenga este otario y que me pongan al mejor cuando en el banco ya hay barrio. ¡Yes! ¿Y tú ya has disfrutado del viaje? La verdad que sí, aunque me cambiaran los pasajes. ¡Ja! Aunque yo no tengo ni un problema. Me aseguró la del aeropuerto, era familiar de Menak. ¡Oh! Lo único retrasado. Y la verdad que sí, porque mi rival es malo. Imagínate si me echas y vuelve una leyenda que te gana de local hasta sufriendo jetlag. Es verdad que tengo cinturita de azafata. La verdad que no, Menak, sos terrible rata. Cintura de azafata, lo siento. Pero con esa panza no pasas, te chocas con los asientos. De menos a más. Bien. Me echas una leyenda, logró sacarle... Lo digo aquí, cámara. Me echas una leyenda, logró sacarle jugo a un formato muerto. Como el kickback. Para... Por cada kickback bueno hay cinco malos. No. Por cada kickback bueno hay diez malos. Eterno odiador del kickback. Me echita... Y se lo damos en tres. Fats. Yo, Mena, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Hace mucho tiempo, tanto que ya vi el contraste. No sé hace cuánto tiempo viajé. Mi nombre es Willy, mi apellido... Si tu nombre es Willy, ¿es porque te gusta Wonka? Es porque soy el mejor. Dronka, claro que me gusta. Willy Wonka me la chupa. Me lo traes de otra liga. Es mi Umpa Loompa. Yes. ¿A qué liga te irías? A la que nunca tú estarías. Me iré a Chile pa' llamar con Chetumare. Yo me quedo España y Granada lo sabe. Si ibas a Chile, entonces, ¿por qué fue el equipo? No lo sé, porque yo no era el favorito. Se fue el equipo porque era el mejor. Mejor que se vaya el capitán, aquel entrenador. ¿Le ganarías a él menor? Te ganaría a ti mejor. Yo no le ganaría al menor. Tú eres de la menor. Yo soy de si bemol. ¿Cuál fue la última, compé, que ganaste? Hace mucho tiempo. No me acordé. La última, compé, que gané en Free, la Internacional de Golbatel. Y tú estabas allí. Tú eres tierra, ¿eh? Pues la venganza se sirve en fría y vienen por ello. ¡Layres el Jerem! Estoy sintiendo a Menak mejor de lo que lo sentí en directo. Aunque ahora va a desequilibrar la balanza en los libres. Me hecha muy probablemente. Y le voy a restar un cero y medio a Mecha porque no me gustó mucho como preguntó. Decisión muy personal mía. No sé si lo restaron los jurados. Pero creo que preguntó mejor Menak que Mecha. Así que para ser justo. Ha apostado. Views ha metido mucha pasta este año. O sea, el año pasado metió dinero, hizo varios sponsors, pero este año se nota que ha metido más pasta. Let's go. Minuto clásico. Y yo me pregunto, ¿quién quiere sangre? ¿Quién quiere sangre? Para equivocarme con la puta escena. La voy a colgar aquí y ya está. Oye, os voy a decir algo. Pese a la derrota de ayer de Menak, que es dura, que pierde tres puntos. ¿Lo seguís viendo candidato? No candidato. Sí, bueno, candidato al top tres del grupo. ¿Está Vasco? Yo para mí sí, eh. Yo lo veo candidato al top tres aún. O sea, el top tres para mí es Gazir, Mecha, Menak. Y si Zasko se cuela, pues se cuela. Pero ya me sorprendería bastante. Para mí es el cuarto en discorde. Ayer, Capo creo que lo metió tercero, ¿no? Metió primero a Mecha, segundo a Chuty y tercero a Menak. Vámonos. Minuto de propuesta. Dos pobres y no roll, hijos de puta. Que me puede correr. Voy a cambiarlo ahora. Está al revés. ¡Gracias, máquina! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a casa, mi casa, mi empresa, ponme una alambrita y apartate de mi mesa. ¡Oh! Mirando de lo local. Nadie me gana, que gana, ven las ganas, te vas a quedar con las ganas. ¡Ganas, ganas, ganas! Explotaba la Mecha engranada, es largo el recorrido, si bien encorvada. ¡Qué me cuento mismo, fijo yo que la puedo, no voy a dejarlo jodero! ¡Atenme trame, ahora me voy a cargar al rapero! ¡Eh! Va demasiado encorvado, este compañero, la primera persona que viene de la cama para poder dormirse en un perchero. ¡En un perchero porque puedo, eh! ¡Élame que vengo, niñato, te digo que pierde la fe! ¡Se fue el equipo y ahora viene el Mecha! ¡Eres un séptimo puesto, así que tomas, aprovecha! ¡Ja, ja, ja! ¿No te gusta que te grites, loco? Porque me pone cara de monstruo. ¿Sabes que te lo dejo roto? Nunca había visto un tío tan feo y tan tonto. No es feo, tiene la cara de otro. ¡Última! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa expresión es muy española. ¡De cuidado, no, no hay finales perdices en este cuento! ¡Aquilorca yace muerto en Granada! ¡Se hace arte cuando surfe el sufrimiento! ¡No, vio! ¡No, vio para eso, cierre! ¡Porque tiene que venir el maturín para sacarlo afuera! ¡Tengo la cara de otro, pero no la de cualquiera! ¡Porque para tener tu cara en la Inter me tengo que ir en primera! ¡Así que vengan! ¡Seguimos! ¡Es lo que me dice, lo siento! ¡En serio lo haces al evento! ¡Yo soy un mesero! ¡Lo que me decís es cierto! ¡Porque te hago cobrar propinas! ¡Dando mi 10%! ¡Honey james! ¡A tu lice, freque, villa! ¡Nas y media! ¡En la campaña de Granada hasta Sevilla! ¡A representar la villa! ¡También por el séptimo siendo la octava maravilla! ¡Oh! 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 Imagínate lo que tengo que hacer para ponerle más huevos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Igual te entiendo! ¡Se debe sentir feo! ¡Competir de local y que te gane un extranjero! ¡Nas clavadas! ¡No soy ni español y ya está bastante claro! ¡Porque Menax sabe que no llega Laro! ¡Igual hay algo de Menax que a mí me parece extraño! ¡Que presumas una Gol Battle que me ganaste hace cuatro años! ¡Última! Un arma de doble estilo ¡Ya pasó bastante! ¡Todavía no ganó nada importante! ¡Eso es lo que le molesta a este tipo de gente! ¡A ascender una liga de titular y que lo hagan jugar de suplente! ¡Dónde está ese ruido! ¡No me ha ido en espera! ¡No se cambia a Menax! Voy a quitar las técnicas a Menax, a Menax creo, no se las merece. Y por las dilogías a Mecha se lo voy a dar. Esta podría ser respuesta. Esta no la veo respuesta. Esta es del kickback. No podría ser respuesta, pero no. Personalmente no la veo. Me está dando la sensación de que vi más fuerte a Menax en directo y menos fuerte a Menax. Igualmente creo que va a ganar Mecha, pero me está dando esa sensación. ¡Ah, una cosa! La expresión para el que no la conozca. Igual se usa en lata, a mí no lo sé. En España decir que estás con la... O sea, cuando le dices a tu colega ¡Hermano, hoy tienes la cara de otro! Lo que estás diciendo es ¡Hoy estás de bajón! Como que no estás... Hoy no eres el mismo. Vienes con la cara de otro, estás triste, estás rayado. Por ejemplo, pierde el Madrid, tu colega en merengue y le dices ¿Qué pasa, macho, que estás con la cara de otro? Es la hostia. Es una expresión increíble. Me gustó que Mecha la supiera hilar. Pensaba que no la iba a reconocer bien. No, estar con la cara de otro quiere decir estar apenado, estar triste. Estar con la cara de otro. ¿Ya no crees que en este formato donde la réplica es a uno y medio no es demasiado que la respuesta sume en un punto completo? Buen debate propones, la verdad. Buen debate propones. Déjame pensarlo y ahora te contesto. Al final de la batalla. No te quiero dar una respuesta rápida. Ráncamecha, mi mito de propuesta. Más en menos, te amo. Eso mismo. La verdad que me gustan las competencias de talla apta donde se mide contra gente de ligas altas pero las comparaciones me cansan si al primer doble tempo mi rival casi se importa. ¿Cómo no me voy a poner contento? Ropo el escenario. Así que esos de acá te felicito, Tario. Pero si fueses tan representante de barrio hubiera sido conmigo ayer a ver la Street Warriors. Pero el megas no fue. ¿Qué rata? ¿Se dan cuenta que no mata? Este puto no me ataca y no me representa a alguien que no va a la plaza si no le dan plata. La plata me chupa un huevo. Yo ganillo y puedo hacerlo de nuevo porque soy respetuoso por el juego y para mirar el cielo hay que acordarse del suelo. Eso es así. Hoy va a ganar el Maturín. Me toca contra Menas y la verdad es un capo. En tu cara te dije que te iba a ganar, papo. Última. Manegue. El Mecha tiene superpoderes. Voy a representarlos a ustedes y el año que viene a ganar la liga que me deben. ¡Cambio! ¡Qué minutazo! La mejor parte de Mecha en la batalla, tío. Uno y dos en escena. Merecido, además. Las técnicas no se las cuenta. Merecido, cálmate, estate tranquilo, cálmalón. Menac farda de que hace cuatro años te ganó. Puedes tirarte un eructo para recordar el sabor. ¡Oh, yes! Así que, ¿qué me cuentas, pijo? ¡Ja! Porque a este yo sí que lo apalizo. ¡Ja! Si me cargo al día dos millones de hijos, imagina lo que hago con un argentino pijo. ¡Oh! Bien estructurado. Así que, ¿qué coño me va a decir? Yo he bajado a tablas y he estado en el albaitín. Ya no piso la plaza, ahora la plata sigue en mí. ¡Holy chain! ¿Qué me cuentas, padre? ¿Qué? Que tú eres un toyaco, tú no eres de barrio. Barrio es mi colega el Paco, que no tiene tal metro por gastárselo en tabaco. ¡Oh! ¡Anda! ¡Qué batallón! Ahora vente con todo tu banda. Yo miro al suelo, claro que miro al suelo, Prim. Hola, Tomás, te queda bien. ¡Maturín! ¡Eh! ¡Última! ¡Se te sube! Porque, hermano, yo vivo en las nubes. Tienes la cara del que trabaja un lunes y estás más aplastado que en mi chancla, un chicle de boomer. ¡Nieee! La batalla es buena, 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 ¿eh? Muy buena batalla. Madre mía, cómo arranca el FMES España. Como diría Papo. ¡Che! ¡La FMES España va a ser la más interesante! Pues sí, parece que sí. Yo me la jugué. En un momento donde todo el mundo apostaba por Colombia, yo creo que sin duda España va a ser la mejor. Colombia segunda y tercera, pues para mí, Perú. De momento, esa es mi lista. Pero, joder, España. ¡Qué fuerte! ¡Cómo arranca, hermano! Y en Eslaca, esta especie también es muy española, pero supongo que en Latham lo usaréis. Tener la cara del que trabaja un lunes. ¡Ja, ja, 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 ja! Bonísima también. El referenero español es increíble. ¡Ah, me está ese ruido! Tienes la cara del que trabaja el lunes. ¡Ay, no, no! Como mañana muchos de vosotros también. Sí, sí, mira, un poquito de cara. Yo soy de plaza. Yo soy de plaza, pero cuando subes al escenario, siempre se te cambia la cara. Dice que yo no bajo a la plaza porque no me dan plata. O sea, que no me muevo de mi casa si no me pagan nada. Un aplauso para Mecha. Un aplauso de la grada. Que ha venido a España no por el sueldo, es porque le gusta Granada. Muy chistero, ¿eh? En realidad, pide a España porque me gustan los desafíos y porque me gusta rapear. Pero entiendo que no lo entiendas. Algún día te va a pasar. ¡Oh! Y el mena se hace el del barrio. Pero cuando fue a Argentina, quiso ir a comprar cocaína y le vendieron harina. Uno más uno. Y le vendieron harina. Justo por lo que se desacató tu piba. Por la herida. ¿Que yo no soy de barrio? Le gusta la pizza. Siempre llevo gorra, siempre llevo arte, quejío, sufrimiento y mi sombrero. Claro que soy del barrio. Este es mi orgullo, barriero. Muy teatral. Ok. Muy teatral. No hay medio. Muy teatral. Dijo que no soy de barrio, tengo gorra. En mi cabeza eso es estereotipar. Pero bueno, no voy a ser yo el que venga a decirte lo que está bien y lo que está mal. Lo está construyendo en base estereotipada. Ver un tipo con gorra para atrás es hacer rap. Entiendo que lo vea el Chojin y le dice ¿qué onda, Tupac? Pero no me gusta la ruta. A ti te ve el Chojin y te dice ¿qué pasa, Lola? Yo llevo una gorra porque me queda especial. Prefiero eso antes que llevar una almohadilla cervical. Una almohadilla cervical. Me dice ¿qué pasa, Lola? Lo mismo que te dicen los cajeros de un McDonald's. Que hables de Lola, la puta que te parió. No te digo ¿qué pasa, Lola? Porque veo que tenés dos. Que te caes, marido que yo tengo. Cuando tú en juego me habla del McDonald's yo le prendo fuego. Mi barra son una hamburguesa del McDonald's, compañero. Y hoy la Big Mac viene con el doble de huevo. ¡También! La Big Mac no tiene huevo. Pero no es para tanto porque en la Inter él nunca fue tan hardcore. En octavos te sacaron cagando y no sos McDonald's porque nunca libra los cuartos. ¡No libra los cuartos, Maneva! Solo me habla de que la Inter... ¡La mejor de la batalla, tío! ¡Dios! ¡Qué bien vendida, hermano! Hay una rima de Richto en la que dice algo similar, que no parecido. Usa el concepto, ¿no? No se libra de mi cuarto de tortura. Algo así. Comida basura. No se libra de mi cuarto de tortura. Pero aquí Menak lo usa de una forma preciosa, la verdad. No se puede... Hombre, evidentemente. Twitter batallas. Twitter batallas. Lo digo aquí. Como consideren esto una repetida de lo que dijo Richto, deberían de considerar repetidas 50 rimas por jornada, ¿vale? Cracks. Así que nada. Váyanse a funar a otro lado. Que aún veía algún gilipollas el otro día diciendo ¡No sé qué repetida! ¡Vete a cagar! Tres. Seguimos. ¡Es medio! ¡Es carne de ballena! ¡Yeah! ¡Eso es así, Biggie! ¡Es la versión española de Liberen a Willy! ¡Qué verdad, pero! ¡Ay, qué pena! ¡Es una ballena! ¡Está gordo el Menak! ¡Yo soy Moby Dick! ¡Y lo soy pa' mis colegas! ¡El día que me muera va a vivir una familia entera! ¡Yeah! ¡La de Moby Dick es chamuyo! ¡Y sabe que pierde por la forma en que expluyo! ¡Son Moby Dick's! ¡Sabes que te destruyo! ¡Entonces yo soy Pinocho! ¡Por qué bailo adentro tuyo! ¡Baila adentro tuyo, ya lo sé! ¡Y como estás tan encorvado mientes y rompes el pie! ¡Ah! ¡Claro que yo soy Gepetto! ¡Y de Pinocho puedo contar un secreto! ¡De verdad, guacho! ¡Mi postura está muy mal! ¡Tengo la espalda rota! ¡No me puedo enderezar! ¡Pero puta! ¡Hoy te tenés que cuidar! ¡Que pase de jorobado a convertirme en Sida! ¡Bien! Con el golpe de Materazzi, ¿no? Muy bien. Sí, me supongo que no es una mecha. ¡No hay tiempo para más! ¡Qué energía de esta batalla! Bueno, victoria clara de mecha. La verdad. Victoria clara de mecha no paliza. Para mí no paliza, pero sí victoria clara. Dominó mucho mejor todos los aspectos de la batalla. Y se la lleva mechita. Yo lo vuelvo a repetir, para la gente que está menos valorando el triunfo de mecha, las condiciones que tenía mecha. Venir en una serie de vuelos, que lo explicó él por Instagram, que vamos, complicado. El cansancio del viaje, el jet lag, compite contra Mena que en Granada, que es su casa. O sea, es como ir a competir contra Estúbal en Rosario. Para que os hagáis una idea. O contra Papo en Mar del Plata. Lo tenía todo en contra. Hizo una batalla espléndida llevándose un MVP. Un MVP que a mi modo de ver, y ahora votaré a Chuty, no merecía. O sea, yo se lo hubiera dado a Chuty, pero bien, o sea, bien. Me alegro de que lo ganara. El criterio del jurado, pues ahí está. Vale. Pues nada, vamos a ver el veredicto del jurado, mi veredicto, y a ver qué me sale. Y a ver si estoy cerca de la valoración del jurado. Ya que opinas de las patadas de los chicos del ascenso, desde mi punto de vista, me sorprendió Monsan, que perdió, y Jesús y Le33 deberían cambiar su foco de batallar, pero mucho level. A mí el que más me gustó de los tres fue Iago, la verdad. Le33, pese a que perdió, y para mí de forma justa, después votaremos esa batalla, la rompió. ¡Déjeme de España! ¡Vámonos! Ya estamos dentro, Sara. ¡Qué barbaridad! Sí, se lo tengo. ¡Qué rápido va todo! En esta nueva regénesis. Oye, me echamente por aquí. Vamos a ver quién ha sido o cuál ha sido el veredicto de esta primera batalla. Y te necesitamos, Granada. Cuenta regresiva en 10. Me echa por 9. Me echa por 9 y la puntuación es 77.5 a 68.5. ¿Cómo se nota la ausencia de rondas? Esta batalla, una batalla normal de FMS, sumando estos dos rounds, se extendería... Sería una puntuación mía de 100 puntos para Mecha o algo así. Me echa por 9. Vamos a ver el veredicto de los jurados. No la han puesto en el corte. Me cago en la puta, tío. No me gusta esto, ¿eh? Yo ayer fui muy benevolente con FMS España, pero no me gusta esto. Que me quites del corte la votación de los jurados, que no lo pongas en Instagram, en las redes. No me gusta, bro. Necesitamos transparencia. No, no, no. No, no. No es para evitar el hate. Necesitamos transparencia, hermano. Quiero saber lo que le dio a los jurados, quiero saber lo que le dio a los jurados. Quiero saber lo que le dio a los jurados. Y hasta, hermano, es un circuito profesional. Si ayer había hate igual en redes. ¿Por qué quitan las puntuaciones? No entiendo, bro. Lo hablaré, esta semana le dije a Soben que viniera y lo hablaré con él, porque de verdad que me parece muy jodido, tío. ¿Alguien tiene la votación de esta batalla para chequearla, para compararla? El hate les va a caer igual. Y además, yo creo que les haces un flaco favor haciendo eso. Yo creo que la gente tiene ganas de ver lo que han votado. La verdad. Y creo que al jurado le sería más fácil justificar su voto. No hay que seguir a sensaciones o algo así en el final. Eso ya es algo que se comentó y en un principio que yo recuerdo, no. La verdad. Pero bueno, yo creo que esta batalla con casilla de sensaciones no hubiera cambiado mucho. ¿Parece justa esa votación, ese flanco de votación 9 puntos? Yo creo que sí. Yo creo que más o menos es lo que salió. En vivo sí, en vivo sí, pero me parece llamativo que lo quitaran del vídeo cortado. A ver, y no me da pereza ahora ir al vivo. A ver, mira, muchas gracias hermano, gracias por recopilar la información. A ver, es normal, qué grande y amo. ¿Ves como dije que hoy llegábamos a 100? Tenía un pálpito, tío. TK Melo y amo. Muchísimas gracias por esas cinco subs. Eres de los mayores regalantes del canal y sabes que te aprecio mucho. Aprecio mucho tu música y te escucho desde que era adolescente. Vamos, para mí, entre la playa y a yo es un tema que está siempre en mi playlist de reggaetón y supongo que para muchos del chat. Muchísimas gracias hermano, se siente el cariño desde siempre. Un abrazo. Bueno, vamos a ver esto. Que por cierto, el otro día que llego a 100 millones de escuchas en Spotty, que vaya temardo, cabrón, te sacaste. ¿Cuántos años tiene ese tema? Menuda puta locura, vaya agitazo, historia del reggaetón hermano. Es un clásico. Bueno, como la de tocarte toa también un clásico. ¿Cuántos años tiene? 10, más de 10 seguro, porque yo lo he escuchado cuando tenía 16 y ahora relativamente yo tenía unos años. ¿Cuántos años? 10, 12, ahora me lo responderá ya. Bueno, vamos a ver. Soen da 48, 64, 64, 48, quiere decir, 54, 16 puntos, o sea, bastante más diferencia que yo. Streamo 52,5 a 66, que son 13,5 puntos, vale, Babi 54, 63,5, son 9,5, el que más se acerca a mí, no el 51, 63, son 12, y piezas 49, a 57,5, dándosela por 8,5, ¿no? 8,5. Piezas y Babi se acercan más a mí. Y es normal que yo tenga como 10 puntos más de media por la forma en la que voto las casillas, por nada más. Y es normal